¡Somos Tástica! ¡La que paga ganar! 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 ¡Somos Tástica! Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Para que giros, cuando hay Supergiros, ya Colombia llegó raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza con juegos. Este es el sorteo 3937 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 7834. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes acceder tu SOAR de manera fácil y rápida en la red de compras o confías en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAR. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 6, 7896. 7896 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 29 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la fantástica. Desde San Pablo en el Departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche para todos.